Hay firmes en mis proyectos, avanzando me verás Y no es que yo ande corriendo, simplemente hay que avanzar Hombre leal y derecho, soy Juan Osorio Galván Vengo de familia humilde, no me canso en presumir Saludos a don Antonio, mi padre hombre de ley Mi bella madre Leonor, ay que preciosa mujer Sentimientos he encontrado cuando tuve que partir Me voy para el otro lado, ya me vine a despedir Y no es que quiera dejarlo, buscaré a mi porvenir De repente emprendí el viaje, con los que encontré en Jalé El norte era mi destino, desde niño lo soñé Con mis hermanos y amigos, yo del Tule me alejé Siete días a la semana, vengo para trabajar Todavía me sobran ganas, si existiera un día más A la Unión Americana, no se vino a descansar Llegué muy joven, les cuento, otro idioma aprendí Caminando muy derecho, en jefe me convertí Y no es que yo me la jale, las cosas fueron así Visito algunos lugares, sin perder la producción En puro crocon del año, siempre salgo a dar el rol Por caribeos y por baile, siempre se mira el tarro Un saludo pa' mi raza, que no se olvidan de mí Allá está su pobre casa, en mi San Luis Potosí Es la altura de Río Verde, el pueblo donde nací Soy rufero de los buenos, y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio, y también es muy pesado Pero me sobran los huevos, por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario, trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre, y nunca me ando aguitando Yo como muchos culebras, que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú, yo la tenja de volada Y después con el martillo, le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel, después sigue la rufiada Ahí va pa' mis compas rogeros, hoy nomás, échale ganas Eso Esa raza de San Luis, Querétaro y Guanajuato Y de Atulata, Maulipas, son ruperos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da, para comprar las heladas Y prender el asador, que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo, a toditos los ruferos A mi tierra mexicana, que andan en el extranjero Para ganarse los verdes, siempre se rajan el cuero De rayón sale una troca, con placas americanas El hombre que la maneja, es persona muy pesada De esos que son decididos, que no se espantan con nada De San Antonio, Oklahoma, de Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino, ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño, lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala, no existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo, haber nacido arriesgado No niegas ser potosino, es un gallazo jugado Ya sea de día o de noche, o ya sea de madrugada Si el jale vale la pena, no importa la desgarrada Arriba Mateo el sagrado, su vida está realizada Hombre que de entre muy chico, torio la vida de frente A Dios siempre da las gracias, hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido, con su santito malverde Su linda esposa la güera, que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas, juntitos se la han repado En la RAM 3500, con el donde quiera andado Música Música Ahora es que me encuentro lejos Música De la tierra donde nací Música Hay de mis padres queridos, que han sufrido por mí Música Pobrecita de mi madre, cuantos consejos me dio Música Pon lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me dio Música Ya no llores madrecita, yo sé que te hago sufrir Música Déjame rifar mi suerte, voy buscando por venir Música Para ti madre, eso Música 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 También dejé a mi amorcito, que le prometí volver Música Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Música Música Virgencita milagrosa, bien sabes mi parecer Música Música Radicando en Dalas, Texas, en Querétaro he nacido Música Desde el río del Carrizal, brinco pa' Estados Unidos Con verso le estoy trovando, pa' cantarle su corrido Música Música Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Música Título que se ha ganado, trabajando con esmero Música Igual que su padre el prieto, son muy buenos corniceros Música Si vas por el buen camino, siempre logras lo que quieres Música Música Muy feliz vive la vida, mi compa David Valtierres Música Ay no más mi compa David, arriba el río del Carrizal Perétaro Eso Música Nunca ha olvidado en su tierra, bellas tierras queretanas Música En donde tiene a su madre, y también a sus hermanas Pronto volver a pasearse, donde de chico él andaba Música Música Nunca se meta en problemas, cuando se avienta su vino Música No se junta con cualquiera, escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre, aquí en Estados Unidos Música Música Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Música Título que se ha ganado, trabajando con esmero Música Igual que su padre el heredero Música Música El pobre sufre la herida, por no tener el dinero Música Hay muchas almas perdidas, pero yo de esas no quiero Música 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 Hay frío en el alma, cuando se sienta como y me siento Música Por no sufrir el tormento Música Música Aquí me despido, hasta de tanto llorar cantando Música Música Pero lo que aquí les digo, es que lo estoy suspirando Música El pecho traigo partido, sufriré no sé hasta cuando Música Ya me voy a California, voy a con echar dinero Música Música Aunque deje aquí a mi novia, la tenga, que tanto quiero Música Ella me dice llorando, no te vayas amorcito Dame como despedida, un abrazo y un besito Música Cuando ya pase algún tiempo, y si la suerte es muy buena Música Música Que regreso yo a mi pueblo, a cumplirle a mi morena Música Música Entonces nos casaremos, ay mi vida tan hermosa Y te llevo a California, pasaremos por Reynosa Música Música Cuando ya pase algún tiempo, y si la suerte es muy buena Música 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 Regreso yo a mi pueblo, a cumplirle a mi morena Música Música Entonces nos casaremos, ay que vida tan hermosa Y te llevo a California, pasaremos por Reynosa Música 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 Para caballos perrones, los que voy a mencionarles Música 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 La llego al cuarto de millas, y el jovero cabos negros Música O trillo de mucha alzada, todos son del mismo dueño Pero muy pronto vendrá, ese potro a mis terrenos Música Música El arrendador se llama, mi compa Víctor Maqueda Es el que los pone al cielo, no es arrendador cualquiera Por su gran trabajo son, caballón delante escuela Música Hoy nomás me compa Jardinero, arriba Bellavista del río Querétaro Eso Música Música Y su socio Juan Andaco, los dos son grandes ruperos Saludos Leslie Cervantes, que es la hija del jardinero Música Música Su amigo Marciano Nieto, que es su amigo de Ademeras Música Paisanos del mismo estado, es Querétaro su tierra Los dos se aprecian, se estiman, pura amistad de la buena Música Música Ya me voy, ya me despido, pronto vuelvo Dios primero Para componer corridos, a la orden caballeros El que quiere echeme un grito, y en caliente se lo hacemos Música Música En el río del Carrizal, en donde el Prieto ha nacido Música A los 20 años de Adán, se fue para Estados Unidos En busca de un buen futuro, que cambiara su destino Música Se despidió de su esposa, y de su madre querida Música También le dijo a su padre, ay te encargo mi familia Me voy, pero pronto vuelvo, a esta tierra tan querida Música Cuando llego a Dallas, Texas, trabajo de cornicero Música Como era un buen ayudante, le pagaron un buen sueldo Música Ahora es su propio patrón, gracias a su gran talento Música Un saludo para mi copa el Prieto y su hijo David Música Arriba el Carrizal, eso Música Música Gracias le da Dios a Tarno, por haberle dado la vida Música También a su hijo David, eso jamás se le olvida Que siempre le da el apoyo, para salir a la orilla Música El Prieto extraña a sus hijas, día con día las recuerda Música Música Pero trae un sentimiento, por la muerte de Gabriela Porque ella murió muy joven, y él no pudo ir a verla Música Apolinar es un hombre, Iván que re su apellido Música Él de corazón humilde, amigo de los amigos Y por eso Juan Aguña, ahí le canto su corrido Música Música Soy un semental completo, pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas, cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón, y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori, una morra me miraba Me veía de arriba abajo, y conmigo se chiviaba Música Nomás le aventé las flores, y me las lleve a la cama Música Un saludo pa' mi compa, el jardinero Cervantes Que también es garañón, eso Música Unos vatos presumidos, que estaban en la pachanga Música No lo podían creer, que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas, ni las moscas agarraba Música Soy el toro más chingón, aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle, muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón, y ellos nomás no cumplen Música Por la fama que yo tengo, me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho, disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita, la mayoría me prefiere Música A todos los presumidos, ya se los he demostrado Que yo soy un toronón, pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña, con las hembras que yo andando Música Música Radicando en Dalas, Texas, en Querétaro he nacido Música Desde el río del Carrizal, brinco pa' Estados Unidos Con un verso le estoy trovando, pa' cantarle su corrido Música Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Música Título que se ha ganado, trabajando con esmero Igual que su padre el Prieto, son muy buenos por mis celos Música Música Si vas por el buen camino, siempre logras lo que quieres Música Joven muy noble y sincero, normal goza sus placeres Muy feliz vive la vida Muy feliz vive la vida, mi compa David Vantierres Música Música Nunca ha olvidado en su tierra, bellas tierras queretanas Música En donde tiene a su madre Y también a sus hermanas Pronto volver a pasearse Donde de chico él andaba Música Música Nunca se meta en problemas, cuando se avienta sus vinos Música No se junta con cualquiera, escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre, aquí en Estados Unidos Música Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Música Título que se ha ganado, trabajando con esmero Igual que su padre el heredero Son muy buenos forniceros Música 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 Un 23 de diciembre, nació Don Javier Hernández Con allá por Montezuma, donde los hombres son leales Desde chico trabajó, desde que murió su padre Música Música Trabajando día con día, en un rancho agricultor Le dijo adiós a la escuela, porque a su madre ayunó Hubo que salirle al toro, pero nunca se rasgó Música Música Siendo el más chico de todos, aunque se echó para atrás Para ayudar a su madre, que viuda se fue a quedar Música 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 Así pasaron los años, hasta que un día emigró Música A los Estados Unidos, la frontera se cruzó Llegando hasta la Florida, por Mayer, lo recibió Música Cuando naces con estrellas, ya hay muro que hay de brillar Tanto le juro a la chamba, la vida te va a premiar Javier muy duro luchó, para la meta llegar Música Vive de su norcería, que cada día crece más Hoy le da gracias a Dios, que se logró superar Y porque le permitió, hasta la cima llegar Música Es mi San Luis Potosí, también mis hijos, mi orgullo A mi lindo Moquezuma, de aquí le mando un saludo Donde chico caminé, de esa tierra no me olvido Música Voy a cantarles a mis amigos, voy a cantarles de corazón Música Traigan botellas, traigan cerveza, voy a brindar por un viejo amor Música Aquí sé tanto, la condenada, era mi vida y mi adoración Música Pero el destino, sin darme cuenta Vino de pronto y nos separó Música Traiganme copas, sirvan las otras Quiero arrancarme, este dolor Música Si de borracho, un día me muero Que no se entere, que fue por su amor Música Música Que mi espolón Siga tocando Quiero embriagarme Hasta amanecer Música Me lleva madre Quiero cantarle La última copa Toquen también Música Música Ahora si mi espolón, aviéntense la última copa Música 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 La quise tanto, la condenada, era mi vida y mi adoración Música Pero el destino, sin darme cuenta, vino de pronto y nos separó Música 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 Si de borracho, un día me muero Que no se entere, que fue por su amor Música Música Te penetraste en mi pecho como una espina Música ¿Cómo negar que mis ojos por ti han llorado? Música Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Música ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Música Si noche y día aquí en mi mente estás presente Música Si me quisieras tan lo imposible haría Música Música De ser felices hasta que venga la muerte Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música Música Quizás por eso tú te niegas a quererme Música También te digo que en el mundo no hay perfectos Música Tengo esperanza de que un día llegues a amarme Música 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 Si tú pensaras en todo lo que te digo Música Música Si me quisieras tú Serías feliz conmigo Música 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 Para que sepan lo que mi pobre alma siente Música Música De tu belleza yo me siento enamorado Música Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música 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 Ya me despido de la flor de mil colores Música Música Así te digo porque eres la más bonita Música Música Adiós, adiós, amor de todos mis amores Música Música Ay, nos veremos otro día, mi Helenita Música Música Ayer estuve platicando con tu novio Y si supieras todo lo que me contó Te has hecho un loco por tu cuerpo tan bonito Que a tu figura le he robado el corazón Música Y sé que tienes unas piernas tan preciosas Música A tus caderas le despiertan la pasión Música Y a tu cintura es la cosita más preciosa Música Pero tu novio tan detalla se olvidó Música Música Nunca me hablo del sol Me reflejan tus ojos y tu lindo pelo Música Música Nunca se preocupó Por hablar del color de tus lindos anhelos Música Y te confieso que al sacar la conclusión Ya no es ningún trabajo Música Música Se entiende claramente que él solo le interesa Música La cintura para abajo Música No te dejes engañar Música Que hay un hombre por ahí Música Que por ti daría la vida Música Y te confieso que al sacar la conclusión Música Ya no es ningún trabajo Música Música Se entiende claramente que él solo le interesa Música Música La cintura para abajo Música Música Dale ya tu despedida Música Música Hay un hombre por ahí Música Música Que por ti daría la vida Música 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 Se entiende claramente que él solo le interesa Música Música De la cintura para abajo Música De la cintura para abajo Música Música En el rancho de las nomas Es donde nació el cayuco Su nombre es Ciro Velázquez Del guerrero donde hay muchos De palabra y mucha ley Ay, mero vino al mundo En el 13 de diciembre Cantando voy a contar En un accidente avial Ese día perdió a su madre Quedando el muy mal herido Ya que será inolvidable Ciro quedando inconsciente Dos días en el hospital Ay, qué trago tan amargo Él escuchó al despertar De que a su madre querida La habían ido a sepultar Un saludo a los hermanos Velázquez, meyupo, puro guerrero, compa Fue la fiesta patronal De ese pueblo de Chilapa La muerte andaba rondando La que la raya nos marca Ya de regreso a las nomas Ya de regreso a las nomas Sin vida llego a su casa Después del golpe tan duro Decidió cruzar la línea El desierto de Arizona Testigo de su partida El desierto de Arizona A los Estados Unidos Llego a Norte Carolina Hoy le da gracias a Dios Le va muy bien hasta ahorita El dinero no le falta Ayuda al que necesita Tomando con sus hermanos Ya que la vida es bonita Ya se despide el payuco Yo ya le canta el corrido Lo estiman sus familiares También los que son amigos El guerrero no se olvida Porque su estado querido Era una noche De estrellas de plata Donde se aspira Perfume de amor Se reclinaba El brazo la ingrata Jurando quererme Con loca pasión Tus juramentos Y frases tan bellas Un gran encanto Me hicieron sentir Me hicieron sentir Hasta brillaban De amor las estrellas Miraban de envidiosas Que yo era infeliz Hoy por las noches Estrué mi tormento En las estrellas En las estrellas Ya no hay resplandor Porque la ingrata Se rompió el juramento Se rompió el juramento Que me hizo un anuncio Llorando de amor Adiós Adiós ingrata Que desde el cielo Tendré tu castigo Que pagues temprano Tu falso querer Vamos a ver Con los éxitos Gracias por Con los ojos que a mí me miran Hacen que el alma y que el amor Con los ojos a fuego moroso Ojos más bello que estoy yo Y todo lo que dice que no te quiero Eres un teador con tu gracia Y yo le digo que me entendí que me asustó la vida por ti Ojos Ojos que te quiero que te quiero que me alinear Haciendo siempre sin destello Ojos Más bello que me asustó 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 Tengo vida, tengo calma, me duele la luna. De quien pudiera mirar el sello, de quien pudiera mirarlo yo, pasando siempre que es un destello, con ojos más mayores soy yo. Que se quedó el cielo, que un criador ocorre en el cielo, y yo le digo que miente, miente. Que hasta la la vida no ha perdido, sea bajo paso. Vamos a empezar Soy rufero de los buenos y mi hija es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio y también es muy pesado No me sobran los huevos, por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario trabajando en las alturas Lavando tejas de amadre y nunca me ando aguitando No como muchos culebras que a diario se andan llamando Con el trinche siempre quito yo la deja descolada Y después con el martillo le doy a la reclavada Y otro ponga el papel y comienza la rufiada Puro Juan Acuña y el tenor del norte a mi raza Esa raza de San Luis que era el claro y guanta cuarto Y de tu lado a Maulipas con ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la barranda Al fin que el rufi nos da para comprar las heladas Y prender el asador que se haga la carca asada Aquí les mando un saludo a toditos los truferos De mi tierra mexicana cantando en el extranjero Para ganarse los verdes siempre se rajan al cuero Comenzó de asmero abajo, volvaba a una bicicleta Trabajo en una llantera cuando llegó a Houston, Texas Después llegó a demostrar que tenía buena cabeza Siempre se llega a la meta cuando eres perseverante Su orgullo es ser potocino, el rango del aguantate Gracias a Dios ha logrado ser uno más de los grandes Y con Emilio Miguel, cada día progresa Jesús ya será ya el dueño, los chingos de la veraneta Ahora ya llaman patrón, te manda en la bicicleta Orgullo de su familia y de sus padres queridos Que le dieron la vida, trajeron este mundo Ahora corre por su cuenta, que vivan al cien y a gusto Ahora anda en un escuelo, también en una lena Y respetos para él Siempre le apuesto al gale Amigos, no es presunción A cualquiera se le aplaude Un saludo al aguacate, municipio de Arrayón El vero rancho de Emilio, porque lo vi ahí nació En esa tierra querida, sus primeros pasos murió Hay firmes en mis proyectos Y no es que yo ande corriendo, simplemente hay que avanzar Oprele a mi derecho, soy Juan Osorio Galván Vengo de familia humilde, no me canso entre asumir Saludos a don Antonio, mi padre hombre de ley Mi bella madre de honor Ay que preciosa mujer Sentimientos he encontrado Cuando tuve que partir Me voy para el otro lado, ya me vine a despedir Y no es que quiera dejarlo, buscaré a mi porvenir De repente emprendí el viaje Con los que encontré en Jalé El norte era mi destino Desde niño, desde niño lo soñé Con mis hermanos y amigos Yo del Tule me alejé Siete días a la semana Tengo para trabajar Tengo para trabajar Todavía me sobran ganas Si existiera un día más A la Unión Americana No se vino a descansar Llegué muy joven Les cuento Otro idioma aprendí Caminando muy derecho En jefe me convertí Y no es que yo me la jale Las cosas fueron así Visito algunos lugares Sin perder la producción En puro crocon del año Siempre salgo a dar error Por cari, pero si por baile Siempre se mira el perro Un saludo pa' mi raza Que no se olvidan de mí Allá está su pobre casa En mi San Luis Potosí Es la altura de Río Verde El pueblo donde nací Así Vamos a verles esto pa' que bailen Dice Música 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 Voy a cantarles Voy a cantarles de corazón Traigan botellas Traigan cerveza Voy a brindar Por un viejo amor Aquí sé tanto, la condenada, era mi vida y mi adoración Pero el destino, sin darme cuenta, vino de pronto y no se paró Tráiganme copas, sirvan las otras, quiero arrancarme este dolor Si de borracho, un día me muero, que no se entere que fue por su amor Que mi espoloño siga tocando, quiero embriagarme hasta amanecer Me lleva madre, quiero cantarle, la última copa toquen también Ahora si mi espolón, aviéntense la última copa Eso Aquí sé tanto, la condenada, era mi vida y mi adoración Pero el destino, sin darme cuenta, vino de pronto y no se paró Tráiganme copas, sirvan las otras, quiero arrancarme este dolor Si de borracho, un día me muero, que no se entere que fue por su amor Traducido por Marie Arias Tejas, en Querétaro, en Querétaro, en Nancido Desde el río del Carrizal, brinco pa' Estados Unidos Con verso le estoy trovando, pa' cantarle su corrido Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Título que se ha ganado, trabajando con esmero Igual que su padre el prieto, son muy buenos corniceros Si vas por el buen camino, siempre logras lo que quieres Joven muy noble y sincero, normal goza sus placeres Muy feliz vive la vida, mi compa David David Bantierres Ay, no más mi compa David Arriba el río del Carrizal, Querétaro, eso Eso Nunca he olvidado en su tierra, bellas tierras queretanas En donde tiene a su madre, y también a sus hermanas Pronto volverá a pasearse, donde de chico él andaba Nunca se meta en problemas, cuando se avienta su vino No se junta con cualquiera, escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre, aquí en Estados Unidos Trabajador cien por ciento, de su padre el heredero Título que se ha ganado, trabajando con esmero Igual que su padre el prieto, son muy buenos corniceros No... No y su madre la, no me parece No... No... Solito una verdad, es que se enamoró No se junta canarias, pues usted ha chaído En donde tiene su madre,emptane, etc.. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!